Yo fui víctima de un mexicano, así que confirmo, tengan mucho cuidado con los mexicanos Tengan mucho cuidado con los mexicanos, les explico por qué Hace 7 años llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar con ellos Bueno, yo les he dicho a ustedes y es real, es en serio Tengan mucho cuidado con los mexicanos Bienvenidos a un nuevo video, oigan, el día de hoy quiero que me acompañen a ver a esta polémica mujer que dice Cuidado con los mexicanos Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo así que cuidado con los mexicanos? Porque si se meten con los mexicanos, se meten conmigo porque ya, ya, ustedes ya saben Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, ustedes ya lo saben Así que quiero que ustedes de primera mano me acompañen a ver estos videos ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¿Quién es ella? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Bueno, en fin, sin más, nos fuimos Pero antes de eso recuerden dejarme su apoyo, oigan, no les cuesta nada, déjenese like Suscríbanse al canal, activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales De la misma manera, facilito, Alexa López Col En TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todo lado Así que como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha Y vamos a ver qué ¿Qué? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? A ver, ¿pelear? ¿A pelear? ¿O no peleamos? ¿Ustedes qué opinan? Nos fuimos, ella tiene una cuenta de TikTok Ella se llama, bueno, ella se llama Grecia, creo Y su cuenta de TikTok se llama Alborotadas y Más No, mentiras, lo de Alborotadas y Más, doblemente yo Alborotadas nada más Así que, bueno, veamos el primer video Dice Tengan mucho cuidado con los mexicanos Espérenme un momentico Yo arreglo esto aquí, listo Escúchenme Escúchen pues Tengan mucho cuidado con los mexicanos Les explico por qué Hace siete años llegué a Estados Unidos Y empecé a trabajar con ellos Bueno, desde la mañanita hasta la noche Ellos colocaban pura música mexicana Cumbia, banda, corrido Dios mío, yo salía con dolor de cabeza de ese restaurante No me gustaba Yo lo que quería era un merengue, una salsa, un guaguancó Una gana de vivir Bueno, resulta ser que al pasar las semanas Yo me descubrí a mí misma Encontrándole gusto a esa música Me creaba playlists en mi teléfono De todas las canciones que me gustaban Dios mío, Fuerza Régida, Grupo Frontera Un poco de gente que se ganó mi corazón Entonces, tengan cuidado con los mexicanos Porque se te meten aquí Se te meten aquí Y si tú dejas, amigo, cuidado De verdad No lo puedo evitar No lo pude evitar Me encantó, me encantó Tengan mucho cuidado con los mexicanos Porque tienen música muy chévere Música muy buena Que te puede meter en los oídos En la mente En el corazón Oigan Yo les he dicho a ustedes Y es real Es en serio Si hay algo En lo que México Influye en Colombia Aparte, obviamente, de las novelas He echado el ocho Que bueno, todo el mundo sabe eso Es la música Mexicanos y mexicanas Ustedes no tienen idea De la gran influencia En la música Que tienen en países como Colombia Especialmente en Santander Yo soy santandereana Mis padres son santandereanos Yo nací en Santander Cuando era bebé Me llevaron ya después Como bueno Como el año A Bogotá A Colombia A Bogotá Por eso mi acento Es bogotano O rolo Pero Mis raíces son santandereanas Y en Santander Consumimos muchísimo El género De rancheras Norteña Corridos Música banda Así que sin duda alguna Pues obviamente La música mexicana Es sí o sí Una gran influencia Para nosotros En Colombia Escuchemos Qué más tiene Para decir ella Con respecto A los mexicanos Y a la cultura En general Bueno Escuchemos este otro Muchos me han criticado Por el video anterior Y les voy a explicar algo Grupo Firme Grupo Frontera Fueron las dos bandas Que se me Pasaron por la mente Porque bueno Estaba yo enloquecida Ahí hablando Pero Una de las primeras bandas Que yo escuché Que eran los que me daban El dolor de cabeza Era banda machos Yo trabajaba Con un grupo De poblanos Que eso Dios mío Banda macho Banda macho Banda macho Después empecé A conocer Calibre 50 Pues me enamoró La canción de Juanito Banda MS Me gustaba muchísimo Me gusta Los Ángeles Azules Qué música tan sabrosa Me encanta Qué más te escuchaba Bueno Cristian Nodal Me gustaba mucho también Y bueno De verdad Que hay muchas canciones Que yo tengo en mi cerebro Que no sé De qué banda es Pero me las sé O sea Cuando yo las pongo Así aleatoriamente O las escucho En el restaurante Ya yo me las sé Yo no sé En qué momento Pasó Pero yo tengo Las letras aquí Yo tengo las letras aquí Yo soy como Pandora Yo soy como iTunes Spotify Yo no lo sé La cosa es que sí Me gusta la música mexicana Y Siempre la estoy escuchando En el carro Es una locura Yo no lo pedí Yo no lo elegí Simplemente Muchos me han criticado Me encanta lo que dice ella al final Yo no lo pedí Yo no lo elegí Simplemente llegó A invadir Mi cerebro Mi oído Musical Yo no lo logro Captar el acento A ella Creo Creo Que es puertorriqueña Pero no estoy 100% segura No sé Y ella habla De esta banda Machos De Puebla No ni idea O sea No sé si la banda Sea de Puebla Pero dice ella Que los pueblanos La escuchan El esposo de mi mamá De Puebla Voy a preguntarle A ver si él sabe Pero yo no Yo nunca la he escuchado La banda Escuchemos el siguiente video Más bien Tengan mucho cuidado Con los mexicanos Siempre se los advierto Pero nadie me escucha Lo mío empezó Desde que yo era pequeñita Mira Crecí viendo El Chavo del Ocho El Chapulín El Carrusel del Niño Cirilo Y bueno Es un país Que simplemente Se metió en mí Y que yo no sabía Yo no me vine a dar cuenta Cuando pasaban los años Porque obviamente Tenía demasiada afinidad Hacia ese país Me gustaba su gastronomía Su cultura Su historia La gente La manera en que se expresaba El hecho de que No importaba qué Ellos estaban felices Yo no lo entendía Empecé a conocer mexicanos Que bueno Tenían como que El peor trabajo O el trabajo más fuerte Y siempre lo hacían Con una sonrisa en la cara Y yo Una amargada Punto com No lo entendía Y es algo que yo Siempre he apreciado Entonces Tienen que tener Mucho cuidado Con los mexicanos Porque ellos Se te meten aquí Se te meten aquí Se te meten aquí Y si te dejan Tenga cuidado Tenga mucho cuidado Yo fui víctima De un mexicano Así que confirmo Tengan mucho cuidado Con los mexicanos Así es señores ¿Cómo no? Si es que yo tengo Mi mexicano Que se me metió aquí Se me metió aquí Se me metió aquí Ustedes ya me entienden ¿Cierto? No se los tengo que explicar Con plastilina Así que ella Tiene toda la razón Además de que yo siento Que no es por nada Por la cultura mexicana Y colombiana Se llevan muy bien Compartimos muchas cosas Estamos más cercanos De lo que geográficamente estamos Bien Continuemos Continuemos A mí ¿Saben qué me pasa? Tengo que confesarles algo Con la música mexicana A mí me gusta Me gusta mucho Pero yo escucho Este tipo de música Yo ya soy Vámonos pa' la farra ya O sea Siéntense conmigo Y nos tomamos Una pola Una cervecita Una margarita Un tequilita O sea Me invita a la fiesta La música mexicana Yo no sé si a ustedes les pasa O seré yo la borracha No sé Díganmelo Díganmelo ustedes Pero sí Ven Te contaron Aquí ya todos cantando Si no fue en tu mano ¿Qué tienes que opinar? Ay me encanta Si no fueron muchas Solo fue con una No puedo dejarla toda Porque nos come el copyright Andaba borracho Era culpa tuya La luna y la tracalosa Mi lado izquierdo Estar contento Porque encontró Si la vida es contigo Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie en su para ti Me encanta Son súper Eremamente Profundas Estas canciones Me encantan Bueno aquí ya dice ¿Por qué hablo Bien de México? A ver A ver A ver Hay personas que les molesta Que una venezolana Hable bien de México Es venezolana Perdónenme la vida Yo no le capté El acento Perdónenme No se lo capté Pero para nada Ay no Estoy mal Al mexicano que le molesta Yo me pregunto ¿Por qué tú no estás Haciendo videos? ¿Por qué tú no estás Hablando bien de tu país? ¿Por qué te molesta Que otra persona lo haga? Al venezolano que le molesta Que me dice Jala jala Pica torta Mira le pico la torta Al quesito La tres leches Yo no sé Desde siempre me ha gustado Ese país No sé si desde que Vi la novela Dos mujeres un camino No lo sé Pero siempre ha sido así Y no es por likes No es por seguidores No Es porque es algo Que me llama muchísimo La atención Y siempre me ha gustado Y el mexicano Te ama con locura Pero también te odia Con locura Y nada Yo lo que he recibido Mayormente Es mensajes de cariño Y de verdad Que se aprecian Y simplemente me hace pensar Que hay demasiada gente Frustrada y resentida En la vida Que solo quiere Que entre nosotros Los latinos Nos lancemos caca Y yo No lo voy a hacer Y menos con México Hay demasiados países Demasiadas gastronomías Demasiadas culturas Como para no disfrutarlas Siempre vas a conseguir una Va a haber una Que te llega al corazón Igual Que aquel país Que te vio nacer Guau Me gustó esa última frase Que ella dijo Va a haber una Que te va a llegar al corazón Igual que aquel país Que te vio nacer Ay Por eso yo Soy México-olombiana Me encanta Y me considero México-olombiana A quien no le guste Que eso Ay Que soporte Se me cae el audífono Y todo Que eso Que soporte Alexa ya Cálmate por Dios A ver Creo que por acá Ella tiene un video Comiendo Una tostadita Mexicana Obviamente Miren Ay que rico ¿Saben cómo conocí yo Las tostadas? Porque aquí Cuando uno va a un restaurante Y en México también Porque también he comido Pozole en México Uno se come tostadas Casi siempre Cuando come pozole Así las conocí Así nos conocimos Ella y yo O sea Las tosadas A eso me refiero ¿Y cómo se come esto? Dios mío Dios mío ¿Qué dice ella? Posiblemente Tenga frijoles En la nariz No es mío No existe No, no Recordarla así Decentemente De salsa picosa Qué rico Las bendiciones Aquí Un agua bendita Dice ella No existe manera sexy Sensual De comer tostadas No, no existe manera sexy De comer comida mexicana Pero uno lo disfruta Muy casi que sexual O sea Muy rico Es delicioso De verdad que la carita Y los ojitos Que hacemos cuando comemos Comida mexicana Es como Y yo que ya tuve La oportunidad de comer Comida real mexicana Es como Ay, qué rico Qué rico Yo de verdad Cada vez que voy a comer tacos Yo le digo a mi mexicano Yo le digo Yo en serio Podría comer tacos Todos los días de mi vida O sea Cambiaría Obviamente Cositas aquí Allá de los tacos Me refiero al tipo de taco Un día comería de pastor Al otro día comería De Que sí De tripa Que de oreja Que de lengua A la orden Sí señor De pollo De bistec De suadero Pero me los comería Todos los días Los tacos Mis favoritos Son los de bistec Y al pastor Me encantan Bueno mijos Hasta aquí Hemos llegado Y repito Cómo es posible Que esta muchacha Nos esté advirtiendo De los mexicanos De su cultura De su música De su comida En el buen sentido De la palabra Esta venezolana Que está descubriendo La cultura mexicana En todo el sentido Así que mis queridos Espero que ustedes Hayan disfrutado De este video Al igual que yo Y que se cuiden De los mexicanos Advertencia No mentiras Recuerden que Si me quieren apoyar Es muy fácil No les cuesta nada Y me apoyan un montón Con ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero En todas mis redes sociales Alexa López Col Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chao pues mijos Nos fuimos